Hola amigos botineros, ¿cómo están? Gonzalo y Wayne posteó en sus redes un mensaje lleno de ironía para con sus detractores. Buenas tardes a todos. Es muy bonito, aunque no lo crean, leer tantos mensajes que te hablan con su corazón, y eso es muy importante. A uno lo ponen muy contento. Sigan así que van a lograr todo lo que se propongan. Y después están los que les importan más la vida de otro que la de uno mismo. A ellos le mando un abrazo también, escribió. La siguiente información es presentada por OneFootball. Mientras River intenta mejorar la cláusula de rescisión del Pity Martínez de 15 a 22 millones de dólares, hoy el diario le informó que el Galatasaray de Turquía está firmemente interesado en el volante millonario. Y aquí se abre la puerta a un conflicto, ya que el representante no quiere renovar porque espera concretar una transferencia en junio próximo. ¿Será la novela del próximo mercado de pases? Si querés seguir de cerca los resultados de la Superliga y las novedades del fútbol argentino, descargá gratis la app OneFootball. El link está debajo en la descripción. Carlos Tevez brindó notas a Radio La Red y Taze Sports y se refirió al motivo de su lesión. Fue haciendo un trabajo de potencia en el gimnasio. Después hice una entrada en calor y se me iba poniendo duro. Estuve miércoles y jueves en ginecología esperando una progresión y como no la veía, hicimos un estudio y saltó lo de la lesión. Acerca lo grande es algo que deseo, que sueño y que quiero, ¿no? ¿Es tu objetivo ganar el Libertadores y retirarte? Yo lo llevo a ganar, creo que sí. O sea, me retiré y después no me queda nada por qué luchar, digamos. Además, Carditos contó que no le apuntó a Edwin Cardona con sus dichos tras la Supercopa perdida con River. Hablé de nosotros. Perdimos todos el partido. El perjudicado no fue Tevez ni Cardona. Fue Boca, explicó. También se refirió a la posición que le gustaría ocupar. Yo, si me das a elegir, quiero jugar de enganche y hacerme cargo del equipo. Que juegue bien por Tevez y si no lo hago bien, hacerme cargo. Pero el DT y el equipo me necesitan de 9. Y hago lo que sea por el equipo. No me planto al DT ni lo voy a hacer, expresó. Tevez también evitó polemizar con Centurión y se comparó con Riquelme. Siento venir al vestuario, era calladito, no opinaba, entrenaba y se iba a la casa o tenía relaciones más con otros chicos. Pero no, la verdad que no terminamos mal en ningún momento. Me llama la atención por cómo se está manejando, pero la verdad que no tengo nada que decirle. Porque para mí es un gran chico, es un chico que siempre está alegre y lo recuerdo de ese modo, no lo recuerdo de otro modo. ¿Te acordás la era de Román? La era de Román era igual, siempre se le echaba la culpa a Román de lo que pasaba dentro y fuera de la cancha Boca. Lo mismo que hoy estoy viviendo, lo viví de costado mirándolo a él. Eduardo Coudet confirmó en conferencia que Lautaro Martínez será titular mañana ante Belgrano. Volvió muy bien de la gira con la selección, afirmó el Chacho, que también bancó a Centurión. Ya él se hizo responsable de la situación y bueno, todos creo que dimos nuestra postura, que es un tipo importantísimo acá para nosotros y si lo tenemos que ayudar en algo, lo vamos a ayudar. También, ya que sí, solidarizarse con el agente de tránsito que le han hurtado el teléfono o la cámara a los 10 segundos de haber tenido la filmación y en un control policial, que es un dato no menor y que tenemos que revisar el tema de seguridad, ¿no es cierto? Porque que pasen esas cosas también es grave. Martín Benítez y Fernando Guaybor se recuperaron de sus lesiones y trabajaron a la par de sus compañeros, por lo que estarán a las órdenes de Holland para el partido del sábado próximo ante Atlético Tucumán. Por otra parte, el DTE valorará en las próximas horas a Fabricio Bustos, Maximiliano Mesa y Martín Campaña. Ya que nombramos a Mesa, debemos decir que el rojo valió aumentar su cláusula de salida de 12 millones de dólares a 20 y ofrecerle una mejora contractual tras la buena actuación del volante ante España. Jesús Méndez sufrió un desgarro en el sólido de la pierna derecha y Heinze no podrá contar con el volante por tres semanas. Méndez practicaba hoy para los suplentes, pero no pudo terminar el ensayo. La FIFA confirmó la lista de 36 árbitros y 63 asistentes que dirigirán en Rusia 2018. Néstor Pitana, Juan Pablo Velati y Hernán Maidana son los representantes argentinos. Ezequiel Gray desmintió el rechazado llamado de Jorge Sampaoli a la selección. Se dicen muchas cosas. ¿De mi boca alguien alguna vez escuchó decir eso? No, disparó Tajante en una entrevista al desmarque, agregando que su ausencia es una pregunta para el entrenador. Increíble lo que le pasó a Jorge Almirón en Colombia. Un gato lo asustó en plena conferencia de prensa. Él y Eli Belton hacen un gran trabajo de equipo hoy. Es una broma, ¿no? Me olvidé la pregunta, no sé. Marulanda, rígase. Lo mandó usted, ¿no? Lo mandó usted. Y bien, así llegamos al final del repaso de las noticias de hoy. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y por formar parte de esta enorme comunidad de fanáticos del fútbol argentino. Nosotros nos vemos en la próxima entrega.